¡PATRULLA CANINA AL RESCATE! Te damos la bienvenida a la montaña todoterreno. El dueño de la pandilla Ruff Ruff está causando algunos problemas. Necesitamos que venga Popatrol y lo detenga. ¿Puedes vencerlo en la carrera de la montaña? Te damos la bienvenida a la montaña. ¡Buenas! Te damos la bienvenida. ¡Maravilloso! ¡Nos llama la alcaldesa Goodway! ¡Casi lo logras, cachorro! ¡Encuentra algunos chuches para ganar un premio! ¡Buen trabajo, cachorro! ¡Increíble! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Cuando tu cachorro come un super chuche, puede ir muy rápido! ¡Una ave en apuros es un rescate de seguro! ¡Sigue así, cachorro! ¡Bien! ¡Eres el cachorro más veloz de la ciudad! Conduce por estos paneles para ir más rápido. ¡Bien! 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 Riega las flores con Marshall y mira cómo crece. ¡Increíble! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ups! Una boca de incendios perdió su tapa roja. ¿Puedes encontrarla? ¡Ahí! La alcaldesa Goodway nos... La alcaldesa Goodway ha perdido su monedero. ¿Puedes encontrar el monedero rosa? ¡Mira ahí! Parece que es el monedero de la alcaldesa. ¡Bien hecho, cachorro! Vamos a llevárselo a la alcaldesa. La alcaldesa Goodway respira tranquila ahora que has encontrado su monedero. ¡Más cachorros están esperando para unirse y ayudar! ¡Has desbloqueado! ¡Buenas! ¡Oh, patrón al cuartel! ¡Gracias por apurarse, cachorros! Una tormenta pasó por la granja de Yumi y asustó a las gallinas. Las gallinas escaparon y ahora están por todas partes. Debemos ayudar a la granjera Yumi y reunirlas. ¡Chase! Necesitaré que reúnas las gallinas perdidas con tu megáfono. ¡Muy bien! ¡Po Patrol entra en acción! ¡Chase en Clo-Clo-Fuera de Control! ¡Toca la pantalla para mover a Chase por el campo! ¡Cuando te acerques, las gallinas se alejan! Este es el gallinero. Encuentra a todas las gallinas y devuélvelas al gallinero. No te preocupes si se separan. Puedes volver por ellas más tarde. ¡Oye! ¡Es gallileta! ¡Hola, gallileta! ¡Hola, gallileta! ¡Buen trabajo, Chase! ¡La granjera Yumi estará contenta! ¡No hay trabajo difícil para un Paw Patrol! ¡Toma unos chuches para cachorros! ¡Sigue así, cachorro! ¡Faltan pocos chuches para que consigas tu premio! ¡Ahí está! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Nos llama la alcaldesa Goodway! ¡Mientras más cachorros agregues, más pre... ¡Ahí! ¡La alcaldesa Goodway nos quiere pedir algo! ¡Ay, no! ¡Gallileta ha desaparecido! ¡Ayuda a la alcaldesa Goodway! ¡Mira! ¡Es gall... ¡Asombroso! ¡Llevémosla de vuelta con la alcaldesa Goodway! ¡Gracias, cachorro! ¡La alcaldesa Goodway se encuentra mucho mejor ahora que Gallileta ha vuelto! ¡Más cachorros están esperando para unirse y ayudar! ¡Agre... ¡Mientras más cachorros agregues, más premios ganarás! ¡Más cachorros están esperando para unirse y ayudar! ¡Agre... ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Ahí! ¡Ahí! La patrulla de cachorros necesita más miembros para conseguir un premio! ¡Ahí está! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Una vena puros es un rescate de seguro! ¡Sigue así, cachorro! ¡Una llamada del señor porte! ¡Te damos la bienvenida a la montaña todoterreno! ¡Dueven de la pandilla Ruff Ruff está causando algunos problemas! ¡Necesitamos que venga Popatrol y lo detenga! ¿Puedes vencerlo en la carrera de la montaña? ¡Vamos! ¡Al señor porter se le ha caído una caja de comida del camión! ¡Debe de estar por alguna pa... ¡Oye! ¡Ahí está la caja! ¡Vamos a devolvérsela al señor porter! ¡Ahora la cafetería ya puede abrir! ¡Buen trabajo, cachorro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Esa puerta lleva al castillo de Ladriburgo! ¡Ay no! ¿Dónde está la tapa de esa boca de incendios? ¡Ahora un saludo! ¡Elige un lugar al que ir! Gracias por ver el video.